Detalles de la operación Turf. Establecemos contacto con nuestra compañera Blanca López. Blanca, estamos contigo. Y van a ver el momento que en el Toyota Hilux, que queda allá en el fondo, sube Lindo Mar con su señora. Ahí ya se desactivan las alarmas. Este queda aguardando ahí como puntero. Y ahí la señora maneja y Lindo Mar va a subir en el asiento trasero. ¿Pero están vestidos? Sí, están vestidos. ¿Es el vehículo de Lindo Mar? El vehículo Hilux. Realmente todos teníamos vinculados a esa persona. Ahí se puede ver que él retrocede, el BMW ya se adelantó, ahí hay una bifurcación. Vamos a ver con la otra toma, otra cámara. Vamos a cambiar. De cámara. Ahí ven que el BMW sigue al camino donde está viniendo la comitiva. Allá pasando la curva es donde obstruye básicamente la ciudadana brasileña que está detenida ahora. Y van a ver la Toyota Hilux. No va por el mismo camino, agarra directamente este. Y ahora es importante atender el tiempo que transcurre en 45 segundos desde el momento en que la Hilux va y no está acelerado justamente para que puedan apreciar. Vamos a observar el video. En ese momento el vehículo BMW ya está obstruyendo a la comitiva. Como se conocía el mismo móvil, varios agentes bajaron, verificaron, revisaron el maletero, identificaron a la brasileña y luego avanzan. O sea que la demora en el portón más los segundos otra vez que logró ganar, digamos, esta ciudadana brasileña. Y aquí la que se encuentra detenida ahora, que es familiar, llega el primer vehículo que es de la comitiva ya al lugar y el grueso. ¿Es el primer vehículo ahora de la comitiva? Sí, ya es del grupo operativo, el que va apunteando. Y va ingresando el resto de los vehículos. Estamos hablando de la cámara que está frente a la casa. Vamos a cambiar otra vez de toma para que puedan apreciar el momento. Es frente mismo a la casa, ahí ya pueden ver incluso que se estacionan. Por último llega el vehículo de la fiscalía. Esta es la toma contraria. Llega el primer puntero. Llegan los otros vehículos. Y en ese lapso, hace 45 segundos, había salido ya el vehículo, la camioneta Toyota Hilux, a bordo del cual iba el señor Lindo Mar y su pareja. Y luego tenemos otras imágenes proveídas por disposición fiscal, también por los responsables del lugar, del seguimiento de la camioneta. En realidad hay muchos más, pero vamos a mostrar algunas imágenes del ya a alta velocidad, huyendo por diferentes puntos dentro del Paraná Country Club. Y un dato llamativo, este vehículo hace un recorrido significativo y luego llega hasta un lavadero que se encuentra dentro del predio del Paraná Country Club. Este es el momento. Cuando la camioneta llega al lugar, solamente ya se encuentra la señora. En algún tramo, en algún punto, ya habrá descendido esta persona y llega ella, desciende, van a observar ustedes que desbloquea el vehículo. Es como que se encuentra un poco desorientada, camina, habla por teléfono. Allí está ella hablando por teléfono. Y luego pasa una murallita y sale del ámbito por donde va grabando la cámara, ¿verdad? Estas son las imágenes así que nosotros rescatamos del bruto de imágenes que nos proveyeron por disposición de los fiscales Manuel Rojas y el doctor Doldán. Justamente para poder graficar un poco y creímos pertinente mostrar, porque acá se puede entender qué tan importantes fueron esos segundos que se ganaron. Porque estamos hablando de una diferencia de 45 segundos entre la salida del vehículo con el narco brasileño y la llegada de la comitiva. ¿Cuántos segundos le sacó la gente en la portería? Y en la portería, según lo que pudimos observar, son tres minutos exactamente los que se pierden, digamos, en ese interín, en que no se podía abrir, en que tenían que consultar. Si retornamos para atrás, esa explicación previa a la exhibición, si volvemos al principio de lo que es la llegada de la comitiva, para que entendamos un poco y marquemos los tiempos también en este editado que nos estás presentando. Sí, podemos volver incluso mientras a poner otra vez las imágenes, por favor. Bueno, hablamos, todo empieza a las 6 con 6 minutos que es captado, el sistema capta cuando llega a la comitiva. Este es el primer vehículo. La asistente fiscal exhibe la orden judicial, le explica que es de la Fiscalía Antinarcóticos y la Senat y que necesitan pasar rápidamente. El portero le explica, eso se escucha, ustedes, lastimamente, no están captando la orden. Es de las 6 con 6 minutos y 40 segundos. 6 con 6 minutos, es así mismo. Vuelve a reiterar que necesitan ingresar, le dice que no se puede abrir el portón, que es automático. Y allí va a haber otra vez una insistencia de uno de los agentes. Esta es otra toma en el momento. ¿En qué momento aparece el primer guardia que empieza a grabar? Ahí, este mismo guardia es el que, ese es uno de los detenidos justamente. Ingresa, va a volver a salir, luego ingresa a buscar, van a poder observar ustedes, ustedes no sabemos realmente cuál es el fin de eso. Busca y viene ya con una, ese mismo viene con una GoPro, con una camarita y empieza a grabar los vehículos que están dentro de la comitiva. Hay agentes especiales, miembros de las fuerzas especiales y por ser el puntero va un asistente fiscal que tenía justamente la función de exhibir y explicar que es un procedimiento judicial el que se estaba desarrollando. Ahí está un poco acelerado, pero pueden ver, ahí justamente sale con la cámara, pueden ver, ya son las 6 con 7 minutos y 55 segundos. Y ahí él va grabando, empieza a grabar con una camarita en la mano. ¿Él no era el que se comunicaba con nadie? No, había, tenemos otras tomas que también después podemos facilitar, vemos que hay varias personas con teléfono realmente durante ese, hay que entender, hay que entender que no son dos guardias. ¿El que interviene acá es un segundo caso? Ahí ya viene el doctor Manuel Rojas, ya un poco alterado. Y venían a dar los gritos. También se une a él el fiscal Doldán, ya exaltado porque pasaban los minutos, los segundos que eran cruciales. Pueden ver que ya son 6 con 8 minutos. Ahí también ya baja un agente, van a bajar miembros de las fuerzas especiales. Y incluso al momento, ahí sigue hablando por teléfono, se le ordena que baje ya el teléfono. Y en un momento dado ya abre, pero abre otra vez parcialmente. Entonces son todas esas situaciones las que a nosotros ya son las 6 y 9 minutos. ¿Y ahora por teléfono quién es? Es el de apellido, entiendo que sí, no puedo ubicarle bien, pero es uno. ¿Pasó el primer vehículo? Ahí pasó el primer vehículo. Esta es una persona del residente. Pasa otro vehículo y vuelven a bajar el... Ahí otra vez obstruye el paso. ¿Cierran el...? Cierran el portón. En un momento dicen que eso es automático, pero también después se dio información de que no es así, que eso se puede abrir manualmente para que todos puedan pasar, que generalmente se utiliza cuando no hay energía eléctrica, se utiliza de forma manual nada más. Entonces volvemos a ver cómo la vivienda desde el portón hasta la vivienda son aproximadamente 3 kilómetros. ¿Acá no tenemos la hora? No, las imágenes que nos proveyeron no marcan la hora, llamativamente también. Eso se proveyó en el momento del procedimiento, pero vamos a, de hecho, indagar un poquito también para ver si podemos tener, pero coincide un poquito si ustedes pueden fijarse con el tiempo. Ahí se ve ya con un buzo, aparentemente una zapatilla, saliendo el señor Lindomar, sube al asiento trasero. Dijo que la mujer salió desnuda, que no le dio tiempo, como que le avisaron. Tiene una prenda, parece una especie de vestido, no puedo precisar eso. Y allí ven ustedes que ya fue punteando el BMW, que toma y se dirige directamente hacia el camino en el que está viniendo la comitiva. Vamos a cambiar justamente la imagen para que puedan apreciar eso. Allí el BMW va hacia donde estaba viniendo la comitiva y al pasar esa curva un poquito más, es el lugar donde prácticamente se topa con la comitiva y obstruye el paso. Y también como es un vehículo conocido en el marco de la investigación, se verifica y ahí otra vez pasan unos segundos. Entonces la ciudadana brasileña se cruzó con la comitiva. Se quedó frente a la comitiva. Se quedó. O sea, interceptó y no se movía. No, automáticamente bajamos, porque nosotros también pensamos que el Lindomar podría estar dentro del vehículo. Entonces se verifica el rodado, pasan unos segundos al detectar que ella está sola, es aprehendida y la comitiva sigue el camino y allí pasan, ya se fue el Toyota Hilux y van a pasar unos 40 a 45 segundos para que la comitiva llegue hasta la vivienda. ¿Es un punto ciego donde ella para la comitiva? Sí, es un punto ciego. No tenemos cámaras de ese punto en particular, pero pueden ver que es a escasos metros nada más. Ahí ya llega el puntero, el primer vehículo de la comitiva que ya viene con los agentes y los miembros de las fuerzas especiales y detrás de eso el resto de la comitiva que llega al lugar y pasan exactamente 45 segundos para después de la salida del vehículo en cuestión. ¿No hay cámaras que puedan determinar hacia dónde se fue o por dónde salió después Lindomar, alguna cámara, algún negocio? Hay muchísimos. El complejo tiene más de 300 cámaras según las manifestaciones incluso de los representantes de ese lugar. Nosotros accedimos a varias imágenes de la camioneta haciendo recorrido por el Paraná Country Club. Lo que no tenemos es el momento en que ese hombre descendió, descendió del vehículo, porque vemos, vamos a ver el recorrido, algunos tramos del recorrido de la camioneta a toda velocidad y vamos a ver el momento en que la camioneta llega hasta un lavadero dentro mismo del Paraná Country Club, pero ya solamente está la señora, ya no está el hombre. ¿No se tiene certeza de la hora en que ella llega al lavadero? No, son aproximadamente 6 y 27 minutos, o sea, pasaron varios minutos después de eso. Y un dato llamativo que nos estaba mencionando, la camioneta pueden ver que tiene chapa. En el lavadero llega con chapa. Después la Senat recoge ese vehículo, cuando ya detectamos, tenemos incautado el vehículo, pero cuando la Senat llega hasta ese vehículo en ese lugar, ya no tiene matrícula. Y no tenemos imágenes, queremos eso y vamos a ver la forma de conseguir, porque alguien tuvo que ir hasta ese vehículo, sacar la chapa, porque los agentes de la Senat cuando llegan al lugar, ese mismo vehículo ya no tiene matrícula. ¿Qué distancia de la casa del Indomar queda este lugar? Bueno, no quiero ser impreciso, pero estamos hablando de distancias considerables, pues siempre serían unos 3 a 4 kilómetros dentro del enorme predio que es el Paraná Country Club. Ahí ella se nota que habla por teléfono. Sí, a ella se le nota un tanto confusa. Podemos ir empezando nomás otra vez, compañeros, por favor. Ella está un poco confusa, hace una llamada telefónica, mira a diferentes lugares, y luego trepa a una murallita y se pierde de vista. ¿La parte donde, si podemos ir a la parte donde está el... Esa señora es la esposa de este hombre del Indomar, identificada como Gladys Aparecida Duarte. Ella, si ustedes hacen un poco de cronología, ella era esposa de un colaborador de Tomás Rojas, alias Tomati, que incluso ya... Marcio Dávalos, que ya cayó preso en algún momento por narcotráfico. Esta persona no tiene orden de captura en el Brasil ni en Paraguay, pero ahora en el marco de esta investigación, por supuesto también que la Fiscalía estará determinando algunas situaciones con respecto a ella. Ella hace una llamada que de ahí se llegó a detener o a investigar a la gente de ahí de esa playa donde ella posteriormente se tira. Sí, de hecho que una vez que esa situación se da, nosotros estamos con varias diligencias más. Ustedes pueden ver que tenemos hasta esa imagen, ¿verdad? Ya luego nosotros fuimos al lugar, incautamos la camioneta, pero no tenemos el seguimiento, porque en algún momento, después de que ella abandona el vehículo, alguien fue hasta ese lugar. En 5.5 recién que ya no llegó el Indomar al ladadero, que se bajó de la camioneta. ¿Cuánta entrada, salida para vestir? ¿Cómo es el Paraná Country Club para perderse? El Paraná Country Club tiene una entrada principal, con dos puestos de control. Y se debe entender que no es un barrio, muchas veces dimensionamos como un pequeño barrio, estamos hablando de una mini ciudad, que tiene sus propias calles, avenidas, tiene más de mil viviendas, es un lugar enorme, es un predio gigantesco, por eso es que se puede ver en muchos circuitos de cámaras recorriendo ese vehículo Toyota Hilux. Lo que no se tiene en ninguna de las imágenes proveídas es el momento en que esta persona desaparece del vehículo. Se tiene cuando sube, pero cuando el vehículo llega al lavadero, él ya no está. Ayer dijeron que supuestamente Indomar con su esposa, antes de que ustedes ingresen, ya estaba dando vueltas. ¿Ustedes tienen el horario exacto en donde él sale de la casa o por lo menos se le ve en el recorrido previo al lavadero? El horario exacto en el que él sale de la vivienda es a las seis con doce minutos y algunos segundos. Estamos hablando seis y nueve con cuarenta segundos, creo que se habilita. El tramo es bastante largo para llegar hasta la vivienda. La comitiva es seguida, seguida por motocicletas y automóviles de los guardias de seguridad. Y entonces todo indica que esos cuarenta segundos que tuvieron para salir antes, se debe a que en ese tiempo, en esos primeros minutos, de esos tres minutos que se perdió en el portón, se dio el aviso. Ahora, entendiendo la dimensión, la importancia de la persona que se está educando, ¿es admisible perder tres minutos y por eso no agarrar a la persona indicada? Por supuesto que... Mira, acá hay varias situaciones. Yo te tengo que hablar de que este tipo de procedimientos, justamente en base a lo que mencionas, en base al perfil, en base al poderío y a los contactos que tienen, para este tipo de operaciones se apela a los trabajos quirúrgicos, sigilosos y sin mucho movimiento. Es la realidad. Acá nosotros sabemos, internamente incluso estamos luchando contra la corrupción. Cuando hacemos este tipo de trabajo, se mantiene la información en un grupo bastante reducido. Ahora, este tipo de tareas nos dio muchos resultados. Grandes jefes narcos, importantísimos en Asunción, Pedro Juan, Ciudad del Este, fueron detenidos con este tipo de operaciones. La situación que se da en este caso es que nosotros ya tenemos antecedentes de trabajos en el Paraná Country Club. Y nunca se dio. En esta ocasión existía mucho nerviosismo, muchas dudas, es muy llamativo. Lo otro, no son dos guardias, es una garita, es como una oficina central donde hay más de 15 personas trabajando, ¿verdad?, en ese punto. Entonces, es una situación que no es para sacar la nalga de la jeringa, pero es una situación revisable, analizable, con respecto a la actuación en sí, pero para nosotros es demasiado importante también mencionar la actuación de estas personas. Porque hablamos de una orden judicial, claramente el asistente fiscal exhibe incluso y explica que tenemos un procedimiento antinarcótico, Fiscalía Senat. ¿En algún momento se dijo que era para la casa de Lindomar? No, 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 por supuesto, eso nunca será. Nosotros tenemos una orden judicial, tenemos que pasar, no le vamos a explicar a la casa de fulanito, ¿verdad? Eso no se dio. Hablamos por si hubo filtración o en algún momento, porque vos estabas dentro de la comitiva, ¿en qué espacio? Yo estaba dentro de la comitiva, personalmente estábamos en los últimos lugares, porque los operativos son los que van primero, fuerzas especiales, agentes, nosotros acompañamos en la última línea con el personal ya del Ministerio Público. Ahí se ve que nadie se va a mirar propiamente el papel. No, realmente se le exhibe, se le explica que se necesita, ustedes pudieron escuchar que se necesita pasar, ahí ya en un momento dado una gente reitera, por favor, que ya que abran el portón y le voy a decir que no se puede. Ahora, considerando la importancia de este operativo y también esto que señalabas que solamente existe una entrada principal, tenemos entendido que son dos salidas en realidad, pero ¿por qué no se previó de antemano que haya ya ahí agentes tanto de la Sena como otros también y nunca apareció? Entonces, hubo personal, cuando nosotros ingresamos ya quedó personal a realizar control en el puesto de entrada y salida, pero no necesariamente tiene que salir en el momento, hay más de mil viviendas, pudo haber quedado en otra vivienda y luego encontrar un momento para darse a la fuga. Yo estoy hablando ya en base a supuestos. ¿Cuánto tiempo se quedaron en las respectivas salidas para controlar justamente todo el tiempo el procedimiento? ¿Cuántas horas en total? Porque si es que él se quedó, se escondió en una casa, se tuvieron que haber quedado durante horas, incluso días para que él no saliera. No, la situación es la siguiente, nosotros podíamos permanecer en la guardia todos los días, hasta hoy incluso, pero no solamente puede salir de esa forma, hay monte, hay río, está a orillas del río Paraná, o sea, es una situación bastante compleja, bastante compleja. Una consulta, ¿la orden de allanamiento era exclusivamente por esa propiedad? Porque estamos hablando de mil doscientas casas en cuatrocientos ochenta hectáreas, para cada sitio ¿se tiene que volver a pedir una orden de allanamiento o se pidió un allanamiento por todo el Paraná Country Club? Imposible, imposible, son propiedades privadas dentro de una gran propiedad privada, entonces, la orden de allanamiento debe ser bastante específica, no hay algún juez que te va a dar una orden de allanamiento para cuatrocientas ochenta hectáreas, eso es imposible, lo que sí se hizo fue identificar la vivienda que nosotros teníamos, y aquí también hay otro dato importante, la investigación es de siete meses atrás, llevada por la Policía Federal, y en el marco de la cooperación que tenemos, ellos comparten con nosotros la información, pero no la información desde el principio, la información se comparte a la Senat cuatro días antes del procedimiento, es decir, el día jueves de la semana pasada la Federal comparte, tenemos esta información, ¿qué debe hacer la Senat? Trabajo de campo, tuvimos cuatro días de tiempo para hacer el trabajo de campo y tratar de identificar y detectar si esa persona realmente se encontraba, es bastante difícil ingresar a ese lugar si uno no es residente, es decir, los que alguna vez fueron ahí saben eso, que tampoco voy a mencionar cómo se hizo el trabajo de campo, es bastante difícil, nosotros en el marco de la investigación nunca pudimos observarlo directamente a él, no pudimos decir ahí está, lo vimos, pero sí pudimos observar la presencia de dos vehículos relacionados directamente a él, el BMW y la camioneta Toyota Highlight, entonces, esos dos indicios más la información de la federal de que él estaba en Paraguay, a nosotros nos sirvió como base para sospechar que él, tener una alta sospecha de que él podría estar dentro de la vivienda y efectivamente eso se dio. Ahora surge que el lindo mar sería casi tan importante como Fernandinho de Iramar, ¿esta persona estaba como objetivo de la Senat? ¿Es tan grande la posición de este sujeto? Bueno, ahí podemos salir porque si se sabía que él estaba en esa situación y que es narcotraficante no se lo agarró justamente porque este tipo de investigaciones se maneja con cierto sigilo incluso no se levantan sus datos a los sistemas todavía para poder realizar este tipo de acciones operativas y dar captura. sí es una persona demasiado importante dentro de una organización que no trafica cargas pequeñas de cocaína. Estamos hablando de personas que trafican cocaína desde Bolivia, Paraguay, puertos del Brasil y puertos de Europa en volúmenes enormes. Ayer decían la gente del country que ellos suelen facilitar el acceso. ¿Hubo facilitación para el ingreso? Ahí está justamente algo que es demasiado importante lo que estás diciendo. ellos suelen facilitar. Por eso es que los antecedentes nunca tuvimos un antecedente de este tipo de situación. Por eso es que de repente nos sorprendió justamente y en esta ocasión no se dio así. ¿Pero son otros guardias ahora? ¿Recordás los guardias de la operativa anterior? No, eso es imposible recordar, ¿verdad? Es una empresa enorme y tiene varios grupos de guardias. Ahora, lo llamativo es que si no se exhibió podemos ir otra vez a las imágenes iniciales porque en ningún momento nadie va y saca fotografía o hace un acercamiento en estos videos de la orden. Entonces, ¿cómo sabían que ustedes estaban ingresando por Lindomar habiendo 1.200 casas? Mira, Blanca, en ese lugar históricamente se ha detectado de que hay personas vinculadas a organizaciones criminales y son muchas. Aquí el tema no es que ellos sepan exactamente para quién viene la orden o a quién le buscan. Ellos tienen suponiendo que existe complicidad ellos tienen la orden o la directiva que ante cualquier presencia de Senat, policía, fiscalía tienen que alertar sin saber que es para mí o para fulanito del que viene. Entonces, todos los que las personas que estén con alguna situación irregular no saben realmente si él están buscando a él pero automáticamente tiende a huir de ese lugar. ¿Él dejó todos sus documentos celulares, todo? Sí, totalmente. Así como lo que está diciendo es hasta se puede decir que cabe dentro de la producción también. ¿Es una directiva administrativa o es la... No, no, te estoy hablando de administrativa a nivel corporativo. Te estoy hablando de una cuestión irregular, Óscar. Yo soy una persona criminal... Aclaremos, no es del Paraná Country Club. Por supuesto, estamos hablando de una actuación totalmente irregular y si eso se está... Es lo famoso campana. En el ámbito del narcotráfico la figura de la campana es normal. Y entonces, si yo estoy en una situación irregular y si hago un trato contigo, es imposible que ellos sepan a quiénes le buscamos pero sí, viene Senat, viene Fiscalía, te aviso nomás por la duda. ¿Usted sabe si es que estos guardias trabajaban usualmente en ese horario solamente este 15 de febrero estuvieron ahí trabajando? Esos detalles no manejo, realmente no tengo esa información pero justamente por disposición de los fiscales Manuel Rojas y el fiscal Doldán se dispuso la participación de la fiscal Natalia Montanía para que haga seguimiento específicamente a eso independientemente a la investigación por narcotráfico y acá hay que destacar Francisco, esta parte, ¿cuánto demoraron en que toda la comitiva vaya junta o unos punteros llegaron ya a la zona o se esperaron todos para entrar uno tras otro? Lo que pasa es que cuando vamos a realizar este tipo de intervenciones y sabiendo que altas probabilidades de que hayan armas de fuego uno no se puede alocar entre comillas y ir solo entonces la comitiva debe ir porque hay una forma de trabajar en la que el procedimiento se tiene que dar en forma grupal para rodear el lugar y tener el factor sorpresa Es decir, con lo que hicieron estuvieron retrasando también En todo momento con el portón que no se abría que se cerraba otra vez que nos soltaban el teléfono o sea que hay demasiadas conductas que llaman la atención por lo menos en principio yo puedo decir eso Bueno, pero hay una investigación hay elementos en su contra y entiendo que eso ya es una tarea del Ministerio Público Yo tengo que destacar y eso hay que hacer la participación de los fiscales Manuel Doldán y Manuel Rojas quienes realmente en todo momento brindaron su participación activa se bajaron ordenaron en ese mismo momento la demora de todos los guardias y la identificación y posteriormente incluso la detención de dos de ellos Bueno, vamos a acceder directamente al limpio de todas las imágenes del circuito cerrado en donde se puede confirmar que efectivamente el grupo de los agentes especiales de los fiscales llegan a las 6 y 6 de la mañana aunque posteriormente hay sectores donde no aparecen los horarios exactos y de acuerdo a lo que se tiene efectivamente 6 y 12 habría salido Lindomar de su casa y es el tiempo en que en realidad ellos estuvieron varados en el lugar 6 y 6 con 30 y algo segundos llegan al sitio se producen las demoras y posteriormente ya con una diferencia de un minuto y medio hasta llegar al lugar y tienen otra vez ese VM conducido por esa mujer que también ya se encuentra detenida es otra demora de la columna que llegaba hasta el sitio que ahora hablan de que el sigilo que tuvieron la movilización en número demasiado grande tiene relación con la necesidad de no llamar la atención sin embargo lo que se puede captar en este momento es que justamente esto que hacen que bajan el vallado pese a que ya ingresaron al lugar en reiteradas ocasiones demuestra que hubo una suerte de postergación del ingreso total del grupo de antidrogas la descripción blanca es bastante clara en esto que ha sucedido ahora que pasó de Gladys Duarte se encuentra prófuga esta prófuga una de las personas claves realmente en esta huida y habría que determinar cuál fue el sistema de aviso para Lindomar habla de una especie de alarma si le hicieron sonar desde la caseta acá acá llama mucho vamos a escuchar los audios bueno esto es parte del momento ya en que se baja el fiscal Manuel Doldán evidentemente vamos a escuchar el audio 606 con 30 y a partir de ahí se empiezan a suceder las demoras primero va el guardia de seguridad a buscar su GoPro hace unas llamadas pasan los minutos porque la llegada es 0606 con 24 es el horario en que ellos llegan y por las imágenes estaba clareando es decir que en ese espacio que en ese espacio de casi 6 7 8 minutos 6 7 minutos más o menos ya clarea más y se puede notar que este tiempo que tuvieron acá con el retraso fue clave porque te das cuenta que ni siquiera mira la orden le exhibe ni siquiera mira ella se baja otra vez y ni siquiera mira eso es lo que llama la atención porque son más de 1200 casas por lo menos de la información que nosotros reiteramos revisamos 1200 casas 480 hectáreas en donde hay viviendas donde hay áreas recreativas canchas de golf y es que evidentemente que hay una cierta movilización que llama la atención y sobre todo también el tema del acceso las demoras que se produce para el acceso ya una vez que ellos habilitan el acceso de los agentes especiales y también del ministerio público y bárbaro bueno acá hay mucha tela por cortar todavía esto es lo que exhibe la cenada y veremos qué es lo que pasa gracias Blanca muy amable hasta luego